Bienvenidos a una nueva clase de educación física Hoy haremos acrobacias imposibles Estamos aquí hoy presentes Medina en tu canal No sé qué hago presentándolo Porque vamos a grabar una serie de retos Dijiste o algo así, ¿no? Que me dijiste que yo los tenía que intentar Porque yo te dije que hoy estaba un poquito flojo de ánimos y moral Pero Somos seis Yo creo que vamos a hacerlo por pareja Y algunas son muy complicadas y otras son una pajada Como haya que hacer la simple voltereta Nunca me sale, tío Son acrobacias más épicas aún que eso Tengo un problema Yo escuché, creo que acrobacias Imposible Es una sección de LAM TV Ah Pues, socio Me dudo, sabes, mano a apoyar Pero yo lo intento, ¿vale? Me dudo no ser pareja de este tío Mira, perfecto ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿yo con quién puedo ir de ustedes así? Tú con Salsedini Me lo dijo, que quería hacer la mía ¿Pero sabes por qué? Porque él es bueno haciendo el pino y cosas extrañas Y tú eres malo que te caga Por eso Entonces está nivelado el tema Es la compensación económica del siglo XVI Me pido con Denis, pero o con Carliño Tú sabes lo que puedo hacer yo, no Él hace la acrobacia y yo soy el que lo animo, ¿sabes? El que le da aguita y tal Que está ahí ¿Sabes? Ahí estás, Denis Vas a hacer acrobacias, yo te apoyo Desde el corazón Podemos empezar con la primera, también te digo ¿Pero ya la tienes ahí? Que si la quieren ver, está aquí en el móvil Es muy importante la pareja que hay Lo bueno es que Urgencias está aquí senta Debería de ser con ruleta, también te digo para que sea justo Sí ¿La verdad? ¿Las parejas? Las parejas Yo la hago, señor, no se preocupe Mira ¿Me estás escuchando, socio? Eso es imposible Medina, esa es la más sencilla, Medina Esta es una de las facilillas Chacho, socio, eso se hace al queque, bro Eso lo hago a la primera yo Yo te digo que yo hago eso, primo Y me parto la lumbar, el codo, los dedos gordos Yo es que ni me levanto, primo Pues bueno, vamos a hacerlo por pareja Y aleatorio Que es mucho mejor, fácil Porque yo hacer esto con salcedo Pues no creo que salga bien Pero bueno, va a estar risa Claro, puede ser que sea gracioso Carlos, ¿hay que aportar? ¿No lo vamos a volver a ver? Sí, claro Ah, vale, porque ya me olvidé ¿Ya te olvidé, tío? Chungo, ya, primo Es que es igual Costas Deni, saliste, primo Deni, eres un bomba que te cae Sobrado que te cae Yo, la verdad que me gustaría que me tocara a mí ahora ¿La verdad? ¿Sí? Claro Deni, sí, exactamente Pobrecito que le toque conmigo No, lo peor es que no va a salir salcedo conmigo, tío Mira, salcedo y Deni Salcedo base Peso pluma Es buena pareja Peso pluma con peso pesado Estamos compensados, ¿eh? Siguiente pareja, señores Estamos tranquilos A reír siempre Mira, Carliño Es ácaro, es ácaro Es ácaro, es ácaro Es ácaro, es ácaro Es ácaro Carlos, ¿por qué te gustaría que te tocara a las panas, primo? Me da igual, primo Todos son panitas, hermano Májate, májate Carlos, pero todo hay agua aquí ¡Aaah! Mira, Carlito Con MD Money O Mad Money Y me tocó con el de la tirita, primo Mira, mira, por hablar Por hablar, sos Me tocó con el de la tirita, primo Por hablar, y a mí el de la retina Como bichuola Por encasquetármelo Porque esto está siendo como una especie de canigero Sí, pero no estoy entendiendo nada Tú te pones abajo, ¿qué? Sí ¿Mis piernas? No, escúchame, las piernas las aguanta Pero las piernas son duras Pero mira cómo tienes que levantarte tú Con el peso de esta persona ¿Quién pesa más para levantar al otro? Yo Hago así para atrás y te levanto como una catapulta Sí, pero puede que pase que lo levanto y hago así No sé, ahora mira No pasa nada ¡Salcedo, rebato! Lo bueno de nuestros socios es que pesamos más o menos parecidos ¿Sabe? ¿Quién empieza? Carlos y yo, ¿no? Olof, mira, lo primero que dijo Fíjate Ahí, ahí, ahí ¡Corre! ¡Corre, que estoy erguido! ¡Corre! ¿Y ahora qué hago? Espérate, Dani tiene que meter el peso para atrás ahora La polla, es muy difícil Pero claro, él tiene que levantar el peso ¡Yo, que va, que va! Yo de abajo ¡Ve, ve, ya te lo dije! No, levanto, voy de frente Tiene que meter el peso para atrás, él Dios, Dani, esto va a hacer risa Con cuquita, con cuquita Dios, rodillas, ¿eh? 100 kilos 100 kilos Tira para atrás Con las dos piernas Tira con las dos piernas, mire Aguanta, que te levanto Aguanta, que te levanto Aguanta, que te levanto No me vas a levantar ni de coña Claro, ahora él se tiene que dar la mano Bueno, Dani, cuente para dentro Pongo una pierna y ahora la otra, salse Ahora la otra La puta Venga, venga, ahí abajo Esto lo conseguimos Deni, engancha los dedillos en el sobaquillo Los dos Échate para atrás a muerte Y ahora, salse Veina, esto es difícil Tú empújate, Deni, para atrás Pero no aguantas tú, ¿qué? Sí Se aguanta Échate para atrás Y ahora las manos Una primero Una primero Una primero Y la otra Echándote para atrás No empuja por mí No puedo No puedo, no puedo, no puedo Me estoy yendo para atrás No me levanta, cabrón, no puedo Intentamos hacer acrobacias De la chica ¡Esperate, espérate! ¡Qué! ¡Cate ahí, casi! ¡Cate ahí, casi! Tira Tira ¡No me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer! No, no, claro, claro Porque no te estoy agarrando ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! Adelante Tienes que superar 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 Cuando yo estoy totalmente erguido Ya para atrás Cuando me des la mano Yo te tengo que tirar Para que haya un equilibrio Bro, bro, bro No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Dame una mano Y tú doblas la rodilla No puedo levantarme Doblas la rodilla ¡Ay! ¡Estuvimos cerca! ¡Estuvimos cerca, bro! No puedo ni levantar los brazos Claro que no Es que es eso Es que tienes que... Tienes que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la rodilla! ¡Jumpeta, bro! Chicos, tú no te acabas de coger el brazo El de abajo El de abajo Cuando el de arriba se echa para atrás El de abajo tiene que inclinar Tiene que... La rodilla hacia delante Mira, Deni Imagínate que él está encima tuyo Y ese... Exacto, eso Y ese movimiento es el que hace que el otro haga ¡Vum! Y a ti te da estabilidad Porque estás echado para delante Háganlo así, a ver Echa las rodillas para delante ahora Y tienes que levantar más el culo Vale ¿Ves? Echa las rodillas Echa las rodillas Ahora, ¿ves? Se puede, se puede Estabilidad ¿Ves? ¡¿Qué?! Dale, espérate, tengo la... ¡Súbe lo bien! ¿Ves? ¡Ah! ¡is esto! ¡Es esto! ¡Es la rodilla y que tiene que ir! Ahora, si lo soltamos Poco a poco Poco a poco ¡Ah! ¡Estilante! Chos, joder Es que era hacerlo, ¿eh? Era visada, bro Es el movimiento, rodilla ¿El impulso? ¿A que eso te dio... ¿Quién está abajo, tú? A que te dio como... No, abajo tiene que ir el maquiyorum que es menos peso Tien que hacer un cerceador y ahora cuando te enganche yo tengo que inclinarme así no me vas a reír que no saco fuerza, enganchate, metemela, metemela a los ovacos yo vi una balanza vacía en un lado y en el otro una pera puesta va a caer un jeito en la barriga cabrón el rollo es la rodilla, háganlo, intentenlo todo con lo de la rodilla levantas al otro perrito yo voy abajo ahí, están echadas para adelante, no están retrasadas ya bueno, ya lo hago así ahora llevo ahí para atrás, tú te vienes conmigo, el salto ahí está ahí está ahí está que bueno era un movimiento bizarro que bueno va a cambiar si, vamos a hacer otro espérate para que... ¿cuántas guardaste? ya está tira más eso, 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 eso espérate mira, Tobias mira, estamos levitando es más, es más, es más, suelta, suelta mano suelta mano ¿qué? ojito y que eres el perfecto pato de arriba salcedo salcedo tiene la mente activa yo le apoya el talón y este era el más fácil ¿están preparados para ver el otro? no 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 voy a hacer eso eso no lo voy a hacer eso es fácil de antes, ¿no? si, ¿no? Carlos, lo hacemos las primeras gafas cuando Medina se lance tú tienes que hacer como un abdominal si, a ver si puedo vale le soltaste loco a mi si, vale, vale, vale lo tenemos, Carlos ¿y las gafas? las gafas le puse ahí dos y tres ¡Míralo! ¡Ay mi madre! 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 ¡Ay mi madre que se dejó la cabeza, cabrón! el primero me metí en los vasos yo es que sinceramente no, es peligroso, ¿eh? por eso si, 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 si lo van a hacer ustedes con los colegas tengan cuidado porque el cuello me está doliendo el cuello en cámara lenta este tuvo que haber visto salió el cuello la primera vez sí la segunda ya le hice el puto joder esto por favor déjenselo a los profesionales como nosotros a Denis casi le agarro el tobillo mira no, casi no se lo agarra Denis más agarre, cabrón me piro venga cariño carlón carlos carlos viva loco carlos suave carlos carlos me tiro y escuche a mi cabeza bueno, vale ¿Me cogiste en el aire? Sí. Le levanté a Denis. Lo levanté. Dos y tres. ¿Vale? Es una cosetida, cabrón. Es que te la he dicho, cabrón. Es que no se hace. Es que no gire, ¿no? Yo como monitor de educación física estoy viendo el fallo. Y es que Iker, para no darse en la cabeza, se está lanzando con la peta. Lo giras con la peta, bro. Tienes que apoyarte con la cabeza. No, no con la cabeza, bro. Con la chepa. Claro, es girando, bro. ¿Con la cabeza cuando te da? Claro, yo estoy como saltando, ¿no? Tú saltas. Caes plano y haces plan. Yo tengo que ser de arriba. Mira. No sé, es el peso ahí. Es una paja. Una paja, dice. Ah, no, que la piba levantó las piernas. Claro, es de la inercia de girar. Qué vaca. Ahí no nos podemos morir, ¿eh? Helicóptero. ¿Quién lo intenta? Ponte bien. Tienes que estar cómodo. Si no estás cómodo, tienes que estar cómodo. ¿Me di? ¿Eh? Sentadilla búlgara, hiciste. Vale, tú tienes que ponerte ahí a Iker. Porque si no, yo no me quiero. Si, pues si no, me voy. Pero tú eres muy alto. Iker, tú eres muy alto, cabrón. ¿Qué pasa? Que eres más alto que yo, tío. Claro, claro. Eso así no funciona. Vamos a ir para atrás, cabrón. Si eres más bajito que tú, nadie. Yo no tengo fuerza para hacer eso. Es el más fuerte. Abur. Abur. Es que no podemos, ¿no? Claro. Gira, gira. Me pongo aquí con Medina y él ve mi nuca. A ver, espérate. Y yo me he caído para atrás, cabrón. No, no, no. Ya no te puedes caer, ya. Ya no te puedes caer. Eh, no sueltes, Iker. No, no, no. Es imposible, tío. Es imposible. Dios, se la juega el de arriba. No, 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 no. Ándale. Yo me dije que ha pitado hoy. Es que Iker no anda a lo que es el suelo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Mareado. Medina mareándose. Ay, mi madre. 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 Ay, mi madre, cabrón. Papuré. Hermano, papuré. No, papuré. Al principio se lo ha tirado, pero... No, pero, bro, es normal. Suere más alto, pero... No, pero, bro, es normal. Suere más alto, bro. Te vi cayendo con la puta espalda. Yo me mareí todo, bro. Ey, este, bueno. Un aprobadillo. No. Se intentó, no se podía hacer más. No se podía hacer más. Lo intentamos y era muy chungo. No se podía hacer más. ¿Quién se levante? Con las manos detrás le doy 15 euros que tenía en el bolsillo. Aguanta. Spider-Man. Es difícil, ¿eh? No puedo eso supuestamente. Mira, vale. Bueno, y si nos levantamos más de uno... El que lo haga primero a la vez ya. ¡Todo! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Espera. Espera. Ah, vale. Eh, eh. La soltaste que lo vi, vale. ¡No sosté nada! Denny se levantó, eh. Muy rápido. Las tenía atrás, eh. Quince euros aquí. Y la carta de mi hermano general. ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, segundo! ¿Vale? Denny, muy rápido. Muy rápido. Denny flecha. Pero también es inercia, bro. Pobre Denny, está muerto ya de hoy. Ya mira cómo se puso Denny, bro. Sí, sí. Lleva eso con sal se lo hago muy a gusto. Empínate más. Eso. Y ahora camina. ¿Ahí? ¿Así? Sí, estás perfecto. Ahora sí. En la derecha. ¿Y ahora cómo era? El otro en el... En el culo medito, ¿no era? Debajo, ¿no? ¡Venga, Carlos, métete ahí abajo! ¡Debajo! ¡Que alguien se meta debajo, tío! Mira, cuando Carlos se meta... Me subo yo. Tienes que subir las piernas a Carlos. Pero es más adelante. Más adentro, Carlos. Más adentro. Más ahí. A la derecha. Dos. Derecha. Que se meta otra, por favor. Es imposible. Mira cómo está Carlos, bro. Es imposible meterse ahí. Salsa, métete salsa. No puedo subir más. Carlos, ahí. Derecha. Una, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arrodilla! ¡Arrodilla! Yo pensé que este vídeo se iba a llamar Haciendo Retos. Pero va a ser más bien... Intentándolo. Intentándolo. Nada. La calle es un circo. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Si no, dos veces al dislike. Familia, les quiero. Hasta la próxima, cracks. Logeo y con la cara. Male podcast. Me gusta, chau. Me gusta, chau. Te saludo. Y me gusta. No, no, no. No, 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 no. No, no. Te saludo. Gracias por ver el video.